Esta es la runa más utilizada con Vayne, ¿vale? Ataque intensificado, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia y secundaria, inspiración, calzado mágico entre las galletas y en estas velocidad, ataque, flexible y defensa o sea, se... vida ¡Ay, coño! Espérate, que me he equivocado Un poco más si me he pillado, real, sin querer ¡Eh, sarte huevo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Vayne, que se me olvidó hacer el saludo Vayne ADC, vamos a ver ¿Qué tal, chicos? Os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre, y ese mismo no lo pierdo. Ya sabéis que el early de Vayne es una mierda así que hay que tener cuidado. Encima una Katelyn tiene mucho alcance, un Nautilus como te pille, te revienta y tienen el combo de Nautilus y Katelyn. Nautilus te agarra y Katelyn te pone la trampita debajo y te vas a la mierda No, es que no puedo hacer nada Pero bueno, no pasa nada, chicos, se juega defensivo no pasa nada, amplia raca Perfecto Sí que es importante el farmeo, evidentemente, pero lo más importante es no fiar a equipo enemigo así que si intentas farmear ahí he perdido un minion de puta madre Y hay otro... ¡Joder, macho! Creo que lo he matado ¡Joder, hay otro! ¡Venga, ya! ¡Coño! Tengo que estar atento, o sea, que Katelyn no me dé con los básicos así que el Nautilus no me pilla ¡Ah, qué asco! Me ha tocado un bot jodido he tenido mala suerte ese ¡Ay, coño! No vi la trampa y he perdido el gordo Pero, oye, ¿por qué no da los básicos que coño? Sorry, chicos Fails míos Me da la sensación que tengo más velocidad de ataque y no No, ya he chinceado como no le dé el doble ufo si no estamos jodidos ¡No a la mierda! Joder Uf A ver si estamos más jodidos Vale, perfecto Menos mal que no me dio Menos mal, menos mal No, es que no puedo farmear, chicos Eso es lo que hay Un saludo, Manuel Pero bueno, mientras pues miro al directo Leo el chat Buah, pierdo el gordo Ahí, me he pillado Que no te mate, que no te mate Vamos a por esta Ay, cómeme las pelotas Hostias Justo me ha dado Está allí, por ahí Bien, pero No, no, no Vete, vete, he chinchado Vete No me he robado el farm Ni experiencia, ni hostias Que si no Se ve por si estoy jodido con el farm Vale, ha estado el área Y nos piramos Buah, está el gordo Que mierda, guau Yo no me quedo Ten cuidado, Rakan Que como te pilla Nautilus Te revienta Ya sabéis chicos Con la Q Tiréis la Q Deis una vuelta Bonita en el suelo Y deis un básico De la hostia Con la W Como ponéis aquí Como veis aquí 14 de ataque Habilidad consecutivo Contra un enemigo Influye 4% De la vida más Y en el objetivo Por eso mismo Como daño verdadero Por eso mismo Le quito tanta Nautilus Con las Entre las W Y las Q Y con la E Empujas a un enemigo Vale, sin más Pero si le empujas Y se come el terreno La pared Vamos Entonces pues Le terminas stuneando Me voy a comer La galletita Tona Nautilus Quiero farmear No me dejan Viene un minion Buf, pelea ¿No? No Iros Ay Dios Nada Vuelve 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 Rakan No hace nada No me he casado Vale Vale Tengo ulti Perfecto Activáis la ulti Aumenta velocidad Ataque velocidad Movimiento Y encima De usar la Q Te haces invisible Hasta que vuelves a atacar Y te haces visible Eso hasta que dure la ulti Para que no lo sepa Vale Al menos se farmea ahí Todo lo que he podido Me he quedo Me he quedo Me he quedo Esto es 50 Tengo la ulti Nautilus Va a ser un problema Un solo Oje que Un solo Narco Ha pringado Si sale La FK Y no No tengo mano Vale Perfecto Perfecto Buenisima Aprovechai La Q De Jin De Sinzao Que lleva Vale Perfecto Nos piramos A base La puta es que hay una Diana En el otro equipo Y odio eso Pero bueno En cuanto me vaya a saltar A ver si soy rápida Y le doy con la E La empujo Que se vaya a chuparla Vale Perfecto Te lo la apotas Ya sabéis que En la que Vayne Es una mierda en early Os aconsejo Esta build Vale Espera Un momentito Vamos a ir para abajo Esta build En el orden correcto Vale Si que es verdad Que dependiendo de La putada Es que La cimitarra mercurial No me quita la ulti Nautilus Si me la quitase Si me la pillaba Quizá Pero al no quitarme Nada Paso Eh Esta bien A lo mejor Controla una Caitlyn Por el tema De las trampas Y tal Pero na Y en todo caso Eso O con el tiempo Pero bueno Vamos a ir A por la Furia de Akins Y ya sabéis Chicos No os podéis Poner de los gorditos Se van a hacer El Drake Estoy yendo Estoy yendo Lo que tarda En llorar Pero Pero Ay Dios Ay Dios Le vas a dar un básico Al guardia Y lo rompio Es que no voy a hacer nada Me van a matar Lo sabéis ¿Ves? Al final ¿Ves? Y se han hecho al Drake ¿Ves? Tanto pingueo Me cago en la puta ¿Por qué coño Hago tanto caso A los pingueos? Bueno Claro Vale Los hizo Gonzalo Ya decía yo Joder Gasté Flash Y fue Gasté la ulti Y perdí más de minions Que podía deformearlo Ah Putada Pero bueno No pasa nada Pam 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 Yo os diré De intercambiar líneas Esto Hasaki Con Con Gonzalo Creo que haría más Hasaki En mi Creo No, no Opino Opino No sé Como queréis Al menos Asus Pero claro Gonzalo contra Un Nasus contra Nasus Siendo Gonzalo Pierde Así que La putada Ay coño No mato Minion Y se maximizó La W Vale Lo siento mucho Chicos Ahí se me fue La pinza Y me maximizó La Q Bueno Tampoco es tan tontería Maximizarse la Q Pero vamos A lo mejor la W Pero aún así De otro que cabe Estamos un poco jodidos en boda Así que Tampoco es tontería De haber sabido que me tocaba este boda A lo mejor en vez de Ataque intensificado Me podría haber pillado Las runas de pies veloces Hay mucha gente que se la pilla Cuando a lo mejor puedes tener problemas O te quita mucha vida O te están Tocando las pelotas Ahí a cuatro manos Pues a lo mejor Puede venir bien Pero aún así Ataque intensificado Me cao en la puta Uf Estuve rápido Menos mal Buena Rakan Bah Qué putada Hasaki Murió Es ese bot La tira está por ahí Haciendo las suyas Y no muere No me lo puto Creo De la que es real No, no Vete Vete, vete, vete Qué puto laker Tío Creí que moría Por eso me fui hacia detrás Qué puto Bueno, espérate A ver voy Porque si no Creo que puede venir Es que es por eso Dije Ah, por cierto Al tirarla Que no os lo he dicho Se me olvidó antes Activáis Es como si fuerais Dierais otro básico Vale Pero bueno Al menos Tengo la La guincho Voy bien Yo creo De todo lo que cabe Podría ir para ir Siendo Siendo una vain Que hacéis que vain Como os he dicho En early Es puta mierda Siendo una vain La cosa no va del todo mal La puta es que me saca Más farmeo Y la torre está un poco más jodida Pero bueno Al menos aún no la han roto Es ese bot Yasuo Ten cuidado Vale, buena Yasuo Good job, loco Es que es guase No te hagas flipas Nada, es puta No le he podido dar Estoy intentando pulsar rápido Bordear aquí Ah, el bicho de río Está hecho, ¿no? Sí, puta Si no me lo hacía ahora Es ese bot No sé dónde está Nautilus Aquí tiene que estar por aquí Vale, aquí tiene que estar aquí Nautilus tiene que estar por cojones Sí, aquí está Nautilus está en bot Ok Ahí sí me motivé un poquitín Cuidado porque te Te puedes pillar ahora con el ganchito Nah, ha puesto aquí Mazo de trampas Está esto lleno de trampas Pero lleno Cuidado el chinzado Que se está lleno de trampas Se han pasado poniendo Coño, el dragón Joder ¿Qué cuño le ha dado al dragón Que me está dando Ostias Sí, sí, vamos a hacernoslo, bro Vale, perfecto Salió worth Que con Diana Hay que tener muchísimo cuidado Por eso He jugado ahí tan pushy Y menos que la ha alejado No la llego a alejar Y... Mejoraba Un besito de ataque a full Un besito de ataque a full Más rápido y más Más rápido y más Y más fácil ir así Le agitear Y esas mierdas Y muerte con la Q De continuo Se hace también Porque se maximiza la W No la Q Yo me maximicé la Q Fue la putada Pero bueno Ahora mi W Tendría que estar al máximo Está a 3 Pero bueno Aún así No pasa nada Para que lo sepáis, chicos ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué susto me ha dado! Creí que me había agarrado a mí Digo ¿Cómo coño me ha agarrado? Y yo ni de coño Vamos Pesa la puta Gitlin, tío Pídate Cómprate amigos Puta No te quiere... ¡Joder! Y me da Vamos, no jodas Creo que está Nautilus Por ahí, eh A lo mejor ¿No tienes un ward Para ponerlo ahí? Rakan ¿Qué hace aquí un ward? Puesto Ah, se puso nervioso Eso habrá leído sin querer Nada, la rompen, eh Voy, voy, voy No había el TP Padre mía Hay un truco con Vayne, ¿vale? Te pegas a la pared Y tiras la Q A contra pared Así hace antes el básico, ¿vale? Digamos que en vez de hacer La vuelta lenta entera Solo hace así Y ya da el básico Parece que no Pero si se gana tiempo Espérate No me llega para... Yo me quedo 1400 Me voy a hacer el bicho de río Eh, joder, Rakan Justo le he tirado yo la E Para estamparle Y tú le... Y tú has usado tu W Hay que ser un poco raro 1400 Sí, vendo la espada de Doran Y... Y me la saco Y me coman por esta mierda Vale, a ver Vamos a vender esto Y bailarín De puta madre De que sí Vale O sea, voy a decir Hacer swap Pero vale Parece que además Hay dos en top, ¿no? Pues sigo... Sigo farmeando Está el blue No sé si pillármelo Me lo voy a pillar, ¿vale? Pero imaginaos por el tema Pero imaginaos por el tema del farmeo también Vale, perfecto Es ese bot, ¿eh? Sí Os van todos Pirate chingado Vale, me voy a pushar Nada, es que no puedo pushar Basta un poco Pues así ir farmeando Ni más Ni más Ni menos Ni menos Ni más Que viene toda la cuadrilla, ¿no? Tengo la ultima Vale Es que no me llega para nada No, me tengo que quedar Vale Hay tres en mid En bot, que diga Ok Cuidado, ¿eh? Chicos Con pelear ahí Chicos, cuidado Ahí se inicia, que sé Fuck Que yo necesito más farm Que ahora mismo es que Algo a Uf, menos mal Buena esa Nah, ahí no puede Ahí da por mí el Puto allí Que asca Me hice invisible Y así me dejó de golpear Pero es tan rápido que Quizás tendría que haberme hecho invisible Y quedarme ahí un rato Dando vueltas en invisible Lo único que le di básico A Ketlin después Aún así Si intento ganar A lo largo de tiempo Para tirar el acu Me hice invisible Y esto es un ratín Pero luego ya le di el básico A Ketlin A lo mejor me hubiera Esperado un poquitín más Pero no, pasa nada Si veis de ADC Se suele pillar Visión lejana modificada, ¿vale? Voy a por el red ahora La cosa no va del todo mal 141 de farm Bueno Pero al menos 5-1-7 No he farm No he Llevo Varias asist 5 kills Solo he muerto una vez Está bien Está bien la cosa Por el Drake Ah, yo voy Pero Nada, se lo han hecho Nada, son muchos Uff Boa, olvídate, olvídate, olvídate Olvídate, olvídate Ahí no puedo hacer nada Nada, no, hay los hilos Pero el canteo Al menos intentaré robar su blog Oh, bueno Espérate, espérate No, no, no Rompo, ¿qué coño? Rompo el inhibi Rompo el inhibi Rompo el inhibi Me voy a activar la ulti ya Para corretar un poquito más Hay que aunque me maten Si rompemos el inhibi es worth Vale, worth Perfecto He roto el inhibi Voy a parar el blog No, eso lo rompen Así que Si es que no tengo ni oro Y no estés Que asco No, eso lo rompo el inhibi Te has tuneado Pero Llegas, ¿no? Yo creo que llegas Ostias Olvídate No, no, no Hay cabrón que me da a mí Joder puta No puedo hacer nada ahí Vamos a hacer una ultima Vale, sí Vale, bueno Vale, buena Gigi Ha estado bastante bien la partida Dentro de lo que cabe Aunque quizás sí que haya sido un poco aburrido Lo siento mucho Pero es que Vayner y Nerly Como habéis visto Solo se trata de farmear, farmear y farmear Es que no hay más No pues se hace mucho más Y encima teniendo una DC que tiene más distancia que tú Que es Hitlin Y un Nautilus de support Que como te pillen es que tiene un combo perfecto Porque entre que el Nautilus te pilla Y te estunea con su pasiva Luego Hitlin te pone una trampa de abajo Y te la comes también Y entonces así Y ya continúa Una de abajo y luego otra detrás Y así te comes dos Es la putada Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el vídeo La verdad que Aunque haya sido un poco aburrido al principio Luego yo creo que ha estado bastante bien Y bueno chicos Hasta el siguiente Y bueno chicos